Manhattan. La Sonora, escuchalos. Para toda la gente, vamos a pasarla bien. Dícese, escuchá. Dícese, escuchá. Dícese, escuchá. Amada mía, en esta luz de mi vida ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Me falta el alma si tú te vas Como el fin del día, sin ti no hay vida Un saludito para toda la gente de Crozuela Y le mandamos un saludito también a Ángel Producciones Que muy prontito estaremos en Salta, Jujuy y Chaco, papá Para Machuca que está ahí, genio Dice... Manhattan Un saludo Un saludito para nuestro querido amigo Oscarcito Pelondi Que estuvimos ayer en Radio Estudio, explotadísimo Un saludito para Rodrigo de Mencho, para todos ustedes Dice así Sé que buscas a alguien que no te vuelva a enamorar Que no te haga sentir mal Sé que hubo otro que no supo valorar lo que tenías para dar Sé que tal vez te hizo sufrir, te hizo llorar, te supo lastimar Sé que tal vez ya sabes de mí, muy detrás de ti No te voy a mentir, voy buscando una ley Como tú la quiero a ti, quiero que te enamores Como soy yo de ti, acá siempre hace flores En tu nombre es vivir, mil canciones y amores Pa' que pienses en mí, como yo pienso en ti Un saludito para el chino Un querido amigo Voy buscando una ley, como tú la quiero a ti, quiero que te enamores Como soy yo de ti, acá siempre hace flores En tu nombre es vivir, mil canciones y amores Pa' que pienses en mí, como yo pienso en ti Manhattan La zona Un saludito para Luqui Luchano Están mirando ahí para la familia, los músicos Que siempre está presente Mirándola a ti Esta noche saldré a emborracharme Andaré por las calles de esa ciudad tan grande Brindaré por tu amor, por lo que fuimos Por calmar el dolor que marcó tu presión al dejarme No pretendas que yo vuelva a buscarme Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Estaré en la montaña para desandrarte Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte Que al dinero sirva tu tequila y te quita mi herida ¡Ay, ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dañaste? ¡Ay, ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? ¡Ay, ay, 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 amor, 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 Gracias por ver el video.